Andan hablando Yo pensé que estaban mudos Quieren pararme Que lo logren Yo lo dudo Para atorarle Yo me enciendo en un segundo Por mi carácter A mí me dicen el rudo Soy una verga A la hora que me busquen Entro de frente Y no hay nada que me asuste Los envidiosos Quieren mirarme pa' abajo Si voy pa' arriba Es gracias a mi trabajo Tengo amistades Que nunca me dejan Solo en buenas y malas Le brincan de frente al toro Seguimos firmes Y yo sé por qué lo digo Vamos con todo Abriendo nuevos caminos Así es una Grupo Nueva Línea Ahora con nuestros amigos del dueto Con sentir Algo bien Si ven mis triunfos Si ven mis triunfos Van a tener que aguantarse Hablen de frente Y aquí estoy pa' contestarles No me provoquen Si no piensan Si no piensan atorarle Este caballo Sin rienda Espera por ver Si no piensan atorarle Sin rienda Entonces casarese Gracias por ver el video.